Y desde luego que se meten en todas las conversaciones, ¿eh? Sí, en todas. Yo me acabo de meter en dos o tres. Yo vivía en el anonimato y por tu culpa salía la luz. Te volviste un poco flojo y por no escribir me utilizabas tú. Y pa' cormo me toca delante del perro andaluz. ¿Otra vez? Sí, copicha. ¡Otra vez! Yo me meto en todas las conversaciones porque a ti te sales de los cojones. ¡Ahora está llegado! Aquí está el más vacilón, vacilón, vacilón. El de los hermanos más, este no dice nada. Y del feo hemos traído a Superman pa' que mientras nos escuche te sienta fenomenal. El que más se sorprendió, sorprendió, sorprendió. Al sentirse de Poán, de Poán, de Poán. Aquí tienen al tío, mamboqueón. Si es de Muñoz, arenilla, este trote está por dos. El enfermo de ilusión, el enfermo de pasión, por cantarte en carnaval. El que miente por mentir, el que besa por besar y el que guiña por guiñar. Aquí está el que más lloró, cuando el pobre se enteró que Martínez Ares cantaba después. ¿Y este que está aquí quién es? ¿Y este que está aquí quién es? ¡Ale! ¡Ale! El ajelito subiera, si no, ¿quién va a ser? Llegaron los emojis, rebosados de alegría. Quedan por presentarles, solo dos todavía. Y esta me da la grifa, y siempre está dormida. Y esta es, y esta es, y esta es, y esta es Susana Día. Pues ahí están, los que se meten en todas las conversaciones. Los emojis, los emoticonos, que nos han ido, bueno, se han ido presentándose uno a uno. Y han actualizado el forillo, Enrique, porque este grupo de WhatsApp, que se llama Carnavaleros de Cádiz, pues se felicitan por el pase a cuartos. Ahí está, mira. Las conversaciones en clasificatorias eran otras y ahora la han cambiado. José Mari, felicidades. Claro, José Mario Barranco, el lacio. Bueno, vamos a ver el primero, de los pasos dobles, José Mari Barranco, el lacio, el de San Fernando. Esta es Chereota. Esta es la historia de una simple princesita que con un beso de ella un día se enamoraba. Era tan guapa, tan sencilla y tan bonita, que hasta la calle con su cuerpo adornaba. Él era mero en el que ella confiaba, y con el tiempo cuando lo iba conociendo, tonto guapera que allá ya la manejaba, la dominaba con su gran temperamento. Lo conoció con un enfado sin motivo, y por su amor la pobre mía está enfermada. Como una mierda la trató entre sus amigos, se sorprendía de la forma en que actuaba, y encima bajo verla le guiñaba. Fueron muchas noches para llorar, y las pesadillas sin despertar, se le iba la vida, la vida, la vida, la vida. Y si sabía que él le estaba mintiendo, si tenía ojito solo pa' él, si estaba loquita por su querer, por su amor ella se estaba muriendo. Hasta que el maltrato un día empezó, y aquel ajelito la señaló. Y ese primer beso la princesita fue aborreciendo. Y como habla este mato, luego encima te remato, y te irá con todo un cuerno. A su talla rincón a ese maricón ya la tenía, le pegó y llegaba a su muerte. Esa simple princesita tan sencilla y tan bonita, ya duerme pa' siempre, ya duerme pa' siempre, ya duerme pa' siempre. Gracias. 016 no deja rastro en las facturas de teléfono. Con todo el respeto y sepan que no es un recurso, con todo el respeto no quiero hacer una guerra. No me creía que fueras a hacer un concurso, tan solamente para gente de tu tierra. Aquí aguantamos mil y miles de autobuses, aquí aguantamos que se griten campeones, aquí aguantamos que se barra pa' casita y que le canten a sevillados cojones. Aquí aguantamos que nos tallen de marita, y hasta machismo muchas veces hemos tragado. Pero Sevilla, tanto y siendo tan bonita, pase un concurso, hay que mal te lo has montado. Y vos que has viento a todos nos has dejado. Qué vergüenza da tu diputación, qué vergüenza de tu organización, que los carnavales, carnavales, carnavales. Son la libertad para todo el mundo, al final te quedaste a la mitad, el concurso no se va a celebrar, vaya forma simple de hacer el culo. Sirigotas tuyas en mi final, y los gaditanos contentos están, y hasta el humor negro que los reímos, segundo curso. No alimentar la rencilla, bloqueando la coplilla, de los que te quieren mucho. Fíjate si aquí cambiamos, que adoramos a los tuyos, y ya se perdieron las guerrillas. Fíjate si hemos cambiado, que tenemos en el jurao, a uno de Sevilla, a uno de Sevilla, a uno de Sevilla. Es muy original el remate de este paso doble al respecto de lo que ya se le ha cantado, que es ese festival que hemos comentado, organizado por la Diputación de Sevilla, que finalmente no se va a llevar a cabo. Pero es verdad que hay un componente del jurado que es de Sevilla. Bueno, ya sabemos que la pasión por el carnaval no conoce de fronteras, y bueno, al hilo de, por ejemplo, la historia que nos contaba Macario antes en la entrevista, nos han llegado muchísimos mensajes de muchísimos puntos de España, Enrique, apasionados del carnaval. Bueno, ya hubo un componente del jurado que también era de Sevilla, Mariano Peña Albert, profesor de filosofía y en el recuerdo de todos los que tuvimos la suerte de haber cursado alguna asignatura. Parecía algo imposible, pero en nuestro mercado libre, para hacer el amor es interesante, tengo uno de hace un año, y ahí lo tenía guardado, como tengo pocos sesos, pensé que había caducado. Y la otra noche con mi parienta, los dos solitos, empezaba ella a pegarse a mí y a darme besitos. Le diro al oído, hazme lo que quiera, hay florito, hazlo como tú sabes, le dije, espérate un momentito, hoy fui por el aceite y le hice papa con huevo frío. Ha sonado el WhatsApp. Le están preguntando, ¿quién es Puydemó? ¿Quién es Puydemó? ¿Quién es Puydemó? Tú lo sabes, igual que yo, el emoji del mojado. ¡Cabo! ¡Puydemó! 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 ¡Mi vecino! ¡Mi vecino! ¡Mi vecino! ¡Mi vecino! Mi vecino del primer piso, siempre llevo unos modelitos. Yo me meo con él, hazlo en el coche, siempre viste de florecente con el cañazo que tiene. Es un palito lupa, teca de noche, yo que apenas tengo seso, menos que mi primo Paco, me cruzo con el marita y ya lo veo hasta guapo. Y las otras tardes, iba subiendo las escaleras, meneando el culo de un lado a otro de esta manera. De una forma u otra, empecé a ponerme muy calentito. Quiero que me den fuerte y le dije, espérate un momentito, cogí, fui por el aceite y le hice papá con huevo frito. ¡Puydemó! 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 ¡A. ¡Ajín de corta! ¡Te lo cortaba con el bolsillo izquierdo! ¡Te lo clavaba en la venahorta! ¡Y fueron saliendo modelos hasta la extenuación! ¡Y salió el iPhone! ¡Oh, oh. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pascón! ¡Tu primo tiene un iPhone! ¡Y tiene otro su valienta! Sin embargo, a fina de mes, pa' los dos llorando a la asistenta Todos los días comen en la calle y se gastan un patote Hace menos de dos meses que se ha comprado un pedazo coche Tu primo tiene un iPhone, tiene otro a su parienta Sin embargo, a fina de mes, pa' los dos llorando a la asistenta Todos los días comen en la calle y se gastan un patote Hace menos de dos meses que se ha comprado un pedazo coche Los comiendos se van al faro y de silo no les da corte Después se van pa'l estadio porque son socios de fondo norte Tu primo tiene un iPhone, tiene otro a su parienta Sin embargo, a fina de mes, pa' los dos llorando a la asistenta Todos los días comen en la calle y se gastan un patote Hace menos de dos meses que se ha comprado un pedazo coche Los comiendos se van al faro y de silo no les da corte Después se van pa'l estadio porque son socios de fondo norte Cuando salen del estadio no se van para su casa Los dos se van para el disco y cuando los cierran se van de marcha Tu primo tiene de dos, tu primo tiene de dos Lo que no tiene es trabajo Por eso yo me pregunto ¿Cómo lo hace, carajo? Superman Ahí lo tiene Que triste está Superman Por culpa de Movistar Porque no existen cabinas Para poderse cambiar Este que venga en la punta Nunca para de mentir Nunca para de mentir Si tú algo le preguntas Se lo inventas porque sí Este que venga en la punta Nunca para de mentir Pero siempre está feliz Pero siempre está feliz Porque tiene la picia Más grande que la nariz Cuando habláis con vuestra madre Por el guasa Eso es Él no va a más Qué pesada de reír Qué pesada de llorar Mamá Hoy hay almuerzo en tu casa Mamá En línea En línea En línea Escribiendo Escribiendo En línea En línea Escribiendo Y sabe por qué está en línea Y escribiendo Porque no le gusta Lo que está poniendo En línea Escribiendo En línea Y escribiendo Que te da tiempo De beber Menú Y los diez mandamientos Y cuando llevas un rato Que no ha contestado De pronto te manda All Que en verdad Es ok Pasa que se ha equivocado Pa' dos letras Que pone Y se ha equivocado Quillo Sin embargo Que elige La escribe Cuando se digusta Mamá Mi mujer Viene conmigo Potengo menudo Y a esa no le gusta Menudo pa' todo el mundo Como que me llamo Rosa También vienen los niños A los niños Les hago cualquier cosa Que vivan las madres Que son la alegría Que viva la tuya Y que viva la mía Al llegar Uno de octubre A la tierra catalana Que de memes Por el tuit Que de memes Por el guasa Llegaba el uno de octubre Cataluña y basura apona Había más policía Que gente de Barcelona Cuidemos Proclamaba la independencia Dentro de su parlamento De pronto retrocedía Y se cagó Ay, maestro Trajoy le dio enseguida El ciento cincuenta y cinco Que traducido resulta En el culo de la higo Cuidemos, Cuidemos, Cuidemos Que tiene nombre de Soprepo Que sí, que sí, que sí Que no, que no La independencia allí se votó Que sí, que sí, que no, que no La una era cada el pastor Que sí, que sí, que no, que no La independencia Un mojón pastor Hoy me sentí un angelito Volándome voy para casa Ya me despido en un ratito Igual que si lo hiciera por WhatsApp Me encuentro tan enfadado Porque esto ha acabado Y tengo que partir Tú sabes que no te miento Pues me crecería hasta la nariz Nos vemos por la plaza Con la gente aún dormía Que mi copla no se calla Pa' curarte de alegría De eso te mando unos cuantos Ya se van mis hirigotas Sabes que cuando te canto Tengo el corazón en la boca 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias ¡Gracias!